¿Qué tal amigos? Bienvenidos a JM Fitness y hoy hablaremos sobre cómo identificar un suplemento falso de proteína. Por mucho tiempo, los usuarios de gimnasio hemos encontrado la manera y los factores que nos puedan ayudar a mejorar cada vez más nuestro físico. Esto incluye dietas, rutinas, suplementación y demás. Durante sus inicios, las personas incluían dietas y entrenamientos estrictos para un fin común, ya sea solo verse bien o competir. A partir de la época dorada, que fue cuando se hizo más fuerte el físico culturismo, fue cuando nació la industria de los suplementos. La mayoría de los competidores mostraban físicos impresionantes y hacían comerciales, asegurando que tomaban o usaban ciertos suplementos y fue cuando nació el consumismo de los antes mencionados. Las grandes compañías iniciaron y con ello ganancias y ganancias de utilidades. Hasta la fecha es muy redituable para las compañías, incluso los mismos fisicoculturistas retirados hacen su propia marca y empiezan a comercializar con ello. Y es por eso que surge mucha piratería, o incluso marcas que en sí no son piratas, pero que no contienen en su interior lo que ofrecen en sus etiquetas. Esto nos lleva a una gran desilusión, ya que la mayoría compra uno o dos suplementos a base de mucho esfuerzo y es una pena que estemos tomando sólo endulzantes, avena molida, harina o saborizantes, en todo tipo de suplementos. Más sin embargo, hoy hablaremos de las proteínas en polvo y cómo detectar si son falsas. Así es amigos, como lo escucharon, algunas industrias que sólo buscan dinero para ahorrar en sus procesos sólo nos venden chocolate con leche en polvo y azúcares, sin incluir la proteína concentrada que fue lo que nosotros compramos. Incluso, si nos ponemos a pensar, en internet puedes comprar botes para envasar, sellos de seguridad, una pistola de calor para sellar el envase y listo. Con el chocomil que tenemos en la casa y harina, podemos iniciar nuestra propia marca de suplementos. No se crean, eso no lo hagan. Pero en fin, como nosotros no podemos verificar los contenidos en un laboratorio, les pasaré un truco casero para que ustedes mismos puedan verificarlas. Cuando un producto tiene proteínas de alta calidad y concentradas, significa que nuestro proceso de descomposición una vez mezclado con el agua debe aumentar. Así que te recomiendo que hagas esta sencilla prueba. Deja en un envase o en tu shaker una mezcla de proteína con agua. Déjala durante todo el día y que esté cerrada a temperatura ambiente. Al día siguiente, verifícala. Si tu mezcla huele muy mal, es porque te vendieron una proteína de alta calidad. Y eso es bueno. Al contrario, si huele a una chocolate o huele a dulce, es porque lo que te vendieron es un producto falso o con una baja calidad de proteínas. Ahora lo sabes, amigo. Si en un día no huele mal, es porque tu producto es falso. Si les gustó el video, favor de suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan todos los videos que estaré subiendo cada semana. Gracias y saludos de JM Findes.